Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre uno de los superalimentos más populares, el aguacate. Aunque muchos ya conocen sus beneficios para la salud, en este vídeo te revelaremos 6 beneficios del aguacate que probablemente no conocías. Quédate hasta el final y descubre cómo esta fruta increíble puede mejorar tu vida de maneras sorprendentes. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. 1. Ayuda a regular el azúcar en sangre. El primer beneficio sorprendente del aguacate es su capacidad para ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre. Gracias a su contenido de grasas saludables y fibra, el aguacate puede ralentizar la digestión y prevenir picos de azúcar, lo que es especialmente útil para las personas con diabetes. 2. Mejora la absorción de nutrientes. El aguacate también mejora la absorción de nutrientes. Las grasas saludables presentes en esta fruta ayudan a tu cuerpo a absorber mejor vitaminas liposolubles como A, D, E y K. Añadir aguacate a tus ensaladas puede hacer que obtengas más beneficios de los vegetales que consumes. 3. Reduce la inflamación. Otro beneficio poco conocido es que el aguacate puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Contiene compuestos antiinflamatorios como los carotenoides y los ácidos grasos omega-3, que pueden ayudar a disminuir la inflamación y aliviar el dolor en condiciones crónicas como la artritis. 4. Protege tu vista. El aguacate es excelente para la salud ocular. Contiene luteína y ceaxantina, dos antioxidantes que se concentran en los tejidos del ojo y protegen contra el daño causado por la luz UV. Consumir aguacate regularmente puede ayudar a mantener una vista saludable a medida que envejeces. 5. Mejora la salud mental. El aguacate también puede tener un impacto positivo en tu salud mental. Sus grasas saludables y vitaminas del complejo B, como el folato, son esenciales para la función cerebral y pueden ayudar a reducir el riesgo de depresión. Incorporar aguacate en tu dieta puede ser beneficioso para tu bienestar emocional. 6. Ayuda en la recuperación muscular. Finalmente, el aguacate es un gran aliado para la recuperación muscular después del ejercicio. Contiene potasio y magnesio, dos minerales que ayudan a prevenir calambres y mejorar la función muscular. Consumir aguacate después de tus entrenamientos puede acelerar tu recuperación y mejorar tu rendimiento. Y ahí lo tienes, 6 beneficios sorprendentes del aguacate que probablemente no conocías. Desde regular el azúcar en sangre hasta mejorar la recuperación muscular. El aguacate es verdaderamente una fruta multifacética que puedes aprovechar en tu vida diaria. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más consejos de salud y bienestar. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.